La santa es muy celosa Lo más estúpido es que vengan a matar a su familia La envidia corró ¿Le ha tocado? Sí Yo le pedí un favor a la Santísima Muerte y por fortuna me lo concedió Es donde le agarro más fe y hasta la fecha Cuando juegas la hueja tienes que estar con una persona que de verdad sepa Porque al momento que se abre el portal salen los muertos y después ¿cómo lo regresas? Yo desde niña en lugar de jugar con unos muñecos jugaba con un diablo y con mi santa muerte Amigos ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social El programa de México, Latinoamérica y Timbuktu Allá nos ven mucho Hoy nos venimos al mítico mercado de Sonora Pues muy marcado desde hace ya más de 60 años Por la brujería, por el misticismo, por el esoterismo Y venimos aquí a preguntarle a las personas que trabajan aquí ¿Cómo es realmente ser brujo blanco o brujo negro? ¿Con qué trabajan? ¿Cómo funciona todo esto de la brujería? Porque creo que en México mucha gente la practica Pero no dicen, no dicen Y entonces uno tiene que andar al pendiente de dónde va a llegar el golpe Que de pronto le hacen una brujería a uno, que le echan ojo Creo que es muy interesante este tema Y en nuestro México la verdad que así como es un país muy católico También es un país muy esotérico al mismo tiempo Y está interesante enterarnos de todo esto Por eso estamos aquí en el mercado de Sonora El primer lugar en dedicarse a esto esotérico Y también venden otras cosas No todo es esotérico, también encuentras disfraces de niño, platos, de todo Y pues acompáñame El mercado de Sonora es uno de los mercados más tradicionales de la Ciudad de México Está localizado justo al sureste del centro de la Ciudad de México En la colonia Merced Balbuena Fue establecido en la década de los años 50 Este mercado se ha especializado en una variedad de mercancía Como lo es la cerámica, animales y artículos de fiesta Pero lo que lo hace más notable Es la venta de artículos de herbología Esoterismo Santería Adoración a la Santa Muerte Y cualquier artículo para cualquier tipo de brujería Es llamado el mercado de los brujos o mercado de los animales Es conocido mundialmente por la magia y el esoterismo que se practican en este lugar Amarres, limpias, abrecaminos y cualquier trabajo esotérico que puedas imaginar Se hacen en este lugar Magia blanca y magia negra Lectura de cartas, tratos con los ángeles o con el demonio Incluso con los muertos Como es el caso de la santería La santería es una doctrina religiosa traída a América por los esclavos yorubas Es el legado de aquellos que llegaron desde Nigeria a tierras cubanas Específicamente del pueblo de Ife El cual se cree que es el pueblo más antiguo de la humanidad Su culto estaba prohibido en las tierras conquistadas por los españoles Por lo que tuvieron que crear sincretismos con la religión impuesta Le dieron identidad a sus deidades de santos católicos Y así fingían adorarlos cuando en realidad rendían culto a los orishas La religión yoruba, también conocida como santería Venera a la naturaleza y sus fuerzas También a sus ancestros Los orishas son sus deidades Y se dice que son producto de la creación de los primeros hijos de Dios Cada uno rige un elemento de la naturaleza Existen más de 200 deidades pertenecientes al panteón yoruba Pero en América solo se conocen alrededor de 30 De acuerdo al día de nacimiento de los practicantes de esta religión Se determina con qué orishas comparten más características personales Y es así como se define de qué orishas serán representantes en esta tierra Si serán hijos de Yemeya, Elewa o Xango por nombrar algunos Estas deidades fueron en el pasado personas ilustres Se les pide consejo para saber cuál es el actuar correcto Que deben tener sus hijos para venerarlos en esta vida Se llevan a cabo los rituales necesarios para mejorar el porvenir Y darles la fuerza cósmica para que les guíen mejor en la vida También se pide consejo de los ancestros propios Los santeros tienen fe en la reencarnación Creen que es posible elegir antes de nacer la situación de vida en la que uno navegará Esto va unido con la creencia de que cada cual tiene un cierto tipo de destino Ocupación, pobreza o riqueza, carácter, inteligencia La suerte o la desdicha que se vivirá Y también el tiempo que les durará la existencia Y a pesar de que bajo esta creencia queda implícito que el destino ya esté escrito Creen que es posible mejorarlo o incluso empeorarlo Si se desobedece la voluntad del que sea su orisha regente La comunicación con estas deidades se da mediante sistemas de adivinación Pero también los sacrificios son necesarios en este culto La sangre de animales no debe faltar en las ceremonias más importantes Y cada divinidad tiene sus sacrificios predilectos Pollos, gallinas, chivos, cerdos, peces o hasta tortugas les sirven de alimento Estos sacrificios les brindan energía cósmica La sangre les da potencia y los mantiene satisfechos Aunque también debe decirse que hay ofrendas que no requieren sangre La religión yoruba o santería no está ligada a la adoración de la santa muerte Aunque es necesario decir que en México Hay más de 10 millones de personas que rinden culto y adoración a la niña blanca ¿Cómo es su nombre? Josefina Mendoza Vázquez a sus órdenes Josefina, ¿usted hace cuánto trabaja aquí en el mercado de Sonora? 40 años ¿40 años? Ya es un buen rato Cuando usted empezó a trabajar aquí, ¿cómo fue sus papás, su familia? ¿Llegó por su cuenta? Bueno, tuve un concuño y él fue el que nos enseñó a trabajar esto ¿Cuando empezó usted era escéptica o como que ya sí creía un poco en todo esto? Ya traía, sí ¿Ya lo traía? Ya lo traía ¿Como que tuvo don o cómo se le dice cuando uno de joven como que ya tiene experiencias? Ajá, sí Bueno, a mí me han dicho que yo en la otra vida fui curandera y hasta la fecha lo sigo haciendo ¿Usted es como que sana? Sí Cosa buena, cosa buena, blanca Magia blanca ¿Alguna vez ha hecho magia negra? No ¿Por qué? Mil respetos para ella Sí, ¿verdad? Sí Eso me llama mucho la atención porque creo que todas las personas que trabajan con la energía y digamos que la conocen son como muy respetuosos de la magia negra ¿Qué podría pasar, digamos, a una persona que desconoce y te empieza a trabajar magia negra? Por ejemplo, la santa, para mí mil respetos, pero es muy celosa Muy celosa, por eso yo lo digo y lo diré siempre Yo, puro blanco, nada negro Gracias a Dios he visto resultados buenos Milagros, milagros, sí existen, ¿no? Sí Que por ejemplo, uno prende y les doy así veladoras y todo eso y se las preparo con nombre, fecha de nacimiento y el nombre de la persona y ya ha habido muy buenos resultados ¿Cómo qué cuestiones podría uno venir a sanar aquí? Por ejemplo, muchas personas vienen que porque andan engañando a su mujer otras que quieren que porque nada más su esposo sea para ella y así, celos ¿Qué tanto es el porcentaje de personas que vienen por cuestiones de amor? ¿De amor? Uy, señorita El otro día vino un señor como de 95 años y dijo que querió a una veladora para que una muchacha de 17 años le hiciera casa ¿Usted cree? Eso sí no lo cree Órale, 95 años para una muchacha de 17 ¿Y le dieron la veladora? ¿Y cree que sí? O sea, sí fue No, no creo No, no creo ¿Sabe por qué? Porque yo creo que sí le haría caso a esta persona, ¿no? Pero sabiendo que Que tiene lana Sí, señorita Así es Por ejemplo, en cuestiones de amor ¿Qué realmente se puede hacer en ese sentido? Si usted quiere esto, le cuesta, por ejemplo, un amarre 5 mil, 3 mil pesos Este, 400 pesos Amarre Que viene siendo un amarre con una veladora de hombre y mujer Ok Y se prepara Un pene ¿Un pene? Un pene Y el pene es de parafina Y ese dice que se prepara y no tiene relaciones con nadie más que con su esposa Órale ¿La vela es como en forma de pene? Sí 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 Qué locura Y por eso No sé si O sea, para amarrarles literalmente el ayijinsky y que no lo usen con nadie más Así Así Vaginas también ¿A poco? Órale, podemos amarrar las partes de las personas Sí ¿De la efectividad cómo funciona? O sea, qué sería, cómo yo empezaría a ver los resultados y qué sentiría él? Nada, no sentiría nada, pero más que nada para usted es la fe La fe La fe Si es la persona amarrada en sí, no se da cuenta que está amarrado No ¿Qué tan común es que amarren mujeres o hombres? ¿Quiénes son los que más vienen? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres No me diga, yo pensaría que eran las mujeres Los hombres Calladitos de discretos, pero ahí andan amarrando muchachas Es más, si quiere le digo al joven Si me presta un pene y una vagina Si es que lo tiene Sí, a ver, a ver Para verlos Que si tiene un pene y una vagina ¿De cera? Ajá Que le dijéramos, no, de persona Sí, de cera No, pero es que lo que buscan de animal ¿También de animal? Sí, también ¿Y esas para qué sirven las de animal? Bueno, creo que en la religión los buscan Ah, ¿los buscan? Ah, eso yo no sabía Penes de formas de animales Esto está muy nuevo para mí Sí, es verdad, ahí están Esos son los que yo tengo Ah, ok Esta que es Ah Ah, es que no había visto el este Sí, aquí está, es verdad Y esta es de las que más le piden cuando Sí, que lo quiere conocer la señorita Porque no lo conoce No conozco Lo conoce de carne Sí, de carne sí lo conozco Pero no de Sí, señorita Mucha maldad Sin distinción de si el amarra es por un buen motivo o por un mal motivo usted lo hace, no importa No, no, yo hago lo bueno, nada más Nada más lo bueno Nada más lo bueno ¿Cuál para usted sería un mal motivo para hacer un amarre? Por ejemplo, yo para mí, que su esposa lo pida, su esposa Ah, ok La catedral No, la capilla No, la capilla Y también pasa mucho eso, ¿no? Sí Que la capilla Sí, puede más ¿Y cómo, en cuánto tiempo se sosiega? No, pues ahí puede tenerlo siempre Se apaga uno, se prende otro, se prende otro, hasta el tiempo que ella quiere Bueno, comprar muchas velas, pero Pero vale la pena Ah, mire Órale No, pues sí está muy este ¿Y por qué los de animales? Eso sí me llamó la atención Porque hay santeros, ¿verdad? Que los piden Sí, para qué trabajo Pero usted no sabe como qué trabajo puedes hacer con un, no sé, por un pene de pingüino, no sé, lo que sea Lo que pasa es que yo no me dedico a eso Los que se dedican a eso, que son de la religión, sí Hay ocasiones que los ocupan ¿Y por lo regular de animales, de qué le piden? De coyote ¿De coyote? El pene de coyote es el que más, órale ¿Quién diría que el pene de un coyote estaría cotizado? Carísimos, ¿vea, señor? Carísimos, no está el coyote Como son peligros de extinción, tú no lo puedes conseguir tan fácil No, es muy difícil ¿Usted es creyente? Sí ¿O es un poco escéptico? No, o sea, sí, porque ya lo estás viviendo, ¿no? O sea, porque estás aquí Sí Entonces, a veces, o sea, sí sabemos que hay cosas malas Y acá anda Augusto Ándele Cristina Vargas y Modesto Guerrero ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Manuel Valadez Manuel, ¿usted hace cuánto trabaja aquí, en el mítico pasillo 8? Bueno, mítico, exactamente mítico El mercado de Sonora, para hacerte un poquito medio de historia Nace el 23 de septiembre de 1957 Inaugurado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines Pues ya va a cumplir 66 años de ser el primer mercado en la venta de productos místicos y esotéricos El segundo mercado en la venta de productos relacionados con la herbolaria El primer lugar lo tiene China y el segundo lugar lo tiene México Y desgraciadamente nosotros aquí, los de la capital, los de la ciudad de México, no valoramos ese tipo de situaciones Mercados tan fuertes como Mercado de Sonora, Mercado de Jamaica, Mercado de la Merced A veces no equilatamos ese tipo de situaciones, sobre todo de antigüedad También es conocimiento ancestral, ¿no? O sea, las plantas y todo eso, pues son cosas que nuestros antepasados utilizaban para curar cualquier cosa y situación Y como dice usted, de pronto no se le da el lugar que merece en nuestra cultura, ¿no? Nuestros ancestros, los mexicas, los mayas, tenían medicina herbolaria Sí, bueno, llegaron los españoles y pues imagínate, ¿no? Se vino hacia abajo todo esto, ¿no? Pues impusieron una religión, una religión a base de golpes, asesinatos Las hierbas medicinales es una medicina alternativa Algunos médicos se resisten en echar mano, en darle la vueltecita atrás a la herbolaria, ¿no? Tan importante que es Pero bueno, pues bueno, ahí es situación en este caso de los médicos, ¿no? Yo particularmente tengo pues casi 45 años de estar precisamente aquí en el Mercado de Sonora trabajando ¿Cómo fue que usted aprendió todo esto? Este local es de mi tía, Paz Descanse, y pues necesitaba de alguien quien le echara la mano en despachar, en atender a las personas, en envolver las cosas Así es como honestamente yo empecé a trabajar en relación con lo que es el mercado ¿Cuando empezó aquí, ¿era creyente o era escéptico? Pues bueno, imagínate un muchacho de 12 años, pues nada más venía precisamente a ayudarle nada más a mi tía a despachar Conforme empieza a pasar el tiempo, empiezas a conocer a misma gente del campo espiritual Yo tenía un amigo, guía espiritual, él tenía mucha devoción a la Santísima Muerte Me empieza a hablar lo que es realmente el culto a la Santa Muerte y de ahí empiezo a creer más Como por los 15, 16 años yo le pedí un favor a la Santísima Muerte y por fortuna me lo concedió Es donde le agarro más fe, más cariño, más confianza espiritual en ella y hasta la fecha Por lo regular, como la gente que cree en la Santa Muerte, a lo mejor a veces es catalogada como que Ay, malas personas o lo que sea ¿Usted qué cree que los diferencia de otros cultos? Bueno, para empezar, los medios de comunicación, radio y televisión Siempre nos han etiquetado como personas antisociales Que siempre nos vinculan con la organización criminal y cuestiones por el estilo Pero somos gente trabajadora, gente que nos gusta salir adelante Y una cosa en relación con lo que es el culto a la Santa Muerte Aquí es a dedicación propia, no esa que te impongan En la religión católica, desgraciadamente o afortunadamente, puedo utilizar esos dos términos Te imponen a veces la religión, ¿no? Pero aquí en el culto a la Santa Muerte es a libertad personal Aquí no hay ningún tipo de situaciones que te presionan Que cada ocho días tienes que ir a la iglesia, no aquí Vas a sus rosarios, a sus aniversarios de la Santísima Muerte Siempre con esa fe, con esa firmeza de salir adelante como persona ¿Qué es como que lo más sorprendente que usted ha visto en ese ámbito espiritual? Bueno, muchísimas cosas Todas las personas, siempre, yo he dicho que siempre debemos de tener En este caso, un espacio, un momento, un tiempo en lo esotérico ¿Y a qué me refiero? Hay personas que no creen en esto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que nos van a estar viendo No, yo no creo en este tipo de situaciones Pero en algún tiempo, en algún momento de su vida Hubo el toque místico, el lugar místico En darte una limpia espiritual O prender una veladora para que se abrieran los caminos económicos O a través de una veladora pedir para que regrese el ser amado ¿Por qué no? Entonces, a partir de ese momento es el toque místico El toque esotérico que tienen las personas ¿Qué tipo de trabajos hace usted aquí? Para empezar, las limpias Las limpias son esas transmutaciones de energía negativas Que tienen las personas A través de un ritual, en este caso, que son las hierbas Que son las veladoras Que es el incienso, el humo, el tabaco Todo ese tipo de energías nosotros las utilizamos Para que las personas tengan un buen porvenir Que se les bote todo ese tipo de cosas negativas Cosas negativas nosotros nos referimos como la envidia La envidia es una de las energías negativas La saliación, todo ese tipo de situación A través de una limpia transmuta ese tipo de cosas ¿Qué tipo de trabajos espirituales? Bueno, desde los clásicos endulzamientos, amarres Desde las situaciones a nivel de espiritualidad En ese sentido, lo importante aquí a veces es la sanación espiritual Hay personas que están o estamos a veces enfermos de nuestros órganos Pero a veces no tocamos la situación importante que es el espíritu Hay personas que a veces no necesitan que la pastilla Que el medicamento, que el comprimido A veces necesitan que hablen Que se comuniquen Que voten todo ese tipo de sentimientos que tienen ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a través de una oración A través de una limpia A través de despojarte espiritualmente con las hierbas Recordemos que todo esto es energía Y la energía es parte fundamental en la sanación del ser humano Oiga, y otra pregunta Lo que dicen de la regla del tres O sea, como que todo lo que uno manda se devuelve Por ejemplo, un amarre ¿A usted le genera alguna carga negativa para su energía o no? Todo tipo de trabajos de amarre o de endulzamiento Debe de haber un porqué Eso es parte fundamental Debe de haber un porqué Lo vas a elaborar, lo vas a hacer Si no hay un porqué A veces vienes como la ley del boomerang Se te puede regresar Pero te pongo un ejemplo Si tú vienes y me pides un servicio Para que regrese tu pareja Porque tienes dos hijos Porque desgraciadamente nada más dependías de él Porque hay una desestabilización económica Sentimental, familiar Entonces sí es válido No es válido pedir para que tu esposo Regrese contigo a hacer otra vez la misma familia ¿Sí me explicó? Que vaya más allá de un capricho Exactamente Son muchos factores Y a veces las personas no lo entienden No lo entienden porque ellos están bien con su pareja Pero te apuesto que si ellos estuvieran mal con su pareja Harían exactamente el mismo trabajo que te estoy diciendo ¿Cómo es su nombre? Lucero Agacán Lucero ¿Usted hace cuánto que trabaja aquí? Mira, tengo mis... Cumplí mis 66 años Y los 66 años que va a cumplir el mercado este año Ajá O sea que desde el vientre de mi madre Ok ¿Usted qué tipo de trabajos hace? Yo te manejo brujería china, mexica, huaxaqueña, palomayombé, cosas de santería Y por mi signo que traigo Pero no pienso ser a Yenifá A Yenifá quiere decir sacerdote como los babalas Ok Pero no me quedo con mi yemaya Oh, de acuerdo Justamente hace poquito entrevistamos a una persona y nos comentaba que hacían palomayombé Y nos decía que palomayombé es trabajar con el muerto Es correcto ¿Cómo es trabajar con un muerto? Trabajar con el muerto no quiere decir que lo vas a ir a sacar de la tumba ni nada Sí, sí, no, no No, es invocarlo En todo este tiempo que usted lleva dedicándose a esto ¿Qué es lo más difícil que usted ha visto? ¿Ha llegado algún momento en el que a usted le toque ver algo que diga No sé si quiero seguir dedicándome porque es de ser fuerte, ¿no? Trabaja con cosas fuertes usted Ay, ¿sabes lo más... puedo hablar con una mala palabra? Ah, lo que usted quiera Lo más estúpido y pendejo es que vengan a matar a su familia ¿Le ha tocado? Sí Qué fuerte, ¿no? Sí, eso es muy fuerte ¿Como de una envidia? Correcto Dice el refrán, el dicho y bien dicho Que duermes con el enemigo y el enemigo, tu peor enemigo es el familiar Eso es bien duro, ¿sabes qué? Y es muy cierto Sí, la envidia La envidia, entonces digamos que eso es un cotidiano que los familiares vengan a pedir cosas malas Correcto Que no lleguen, que no se superen No, oye, yo digo, oye, mi hermano, mi hermana va a ser la presidenta de la república No, pues qué padre, ¿no? Exactamente, pues es tu familia, ponte alegre Aunque yo no tenga ninguna carrera o algo, por lo menos que me deje lavar los baños, ¿no? Sí, pues sí, algo O sea, es, pero la envidia Es muy fuerte Ajá Y este, ¿usted ese tipo de trabajo sí los hace? Si no los piden, sí Sí los hace Pero yo pregunto primero O sea, digamos que usted pide un permiso a A los orishas, a las entidades, a los seres, ¿ya entendiste? Sí, sí, sí Los orishas son los santos, los más llamados santos dentro de la religión yoruga, la santería Ajá Pero es un sincretismo Ajá Que hacen de la orisha con el santo Oh, de acuerdo ¿Y como por qué motivo le podrían decir que no? O a veces que sí, como que lo dictamina Ah, que no, porque estás mal Ok Eres, no, yo no soy la envidiosa, la envidiosa eres tú ¿Como que se lo merece? Sí, cuando no se lo merece la persona, no Ah, mira, eso es interesante, eso es interesante, si en realidad estamos hablando hasta como de un karma Ah, correcto Digamos Así es O sea, si la persona tiene karma, a lo mejor el permiso está Ajá Y usted pide el permiso, digamos que le dicen que no Y de todas maneras lo hace ¿Trae consecuencias para usted y la persona que lo pidió? Tú te proteges Ajá Pero por lo regular al 100% se le regresa a la persona que lo pidió O sea, digamos que moriría también Se le revierte Sí, le pasa la desgracia después de él Y luego sobre eso se tiene que estar protegiendo, hacer muchas cosas A todas sus familias, si es casado, si tiene hijos, hijas, ¿ya me entendiste? Sí, o sea, como que si es una cosa fuerte Adulta ya tiene nietos, nietos Y usted, antes de hacer este tipo de trabajo, supongo que le dice a las personas todo lo que implica, ¿no? Sí Y aún así, ¿quién es? Ay, sí, acuérdate que la envidia corró Y si la envidia fuera tiña, nosotros estaremos tiñosos Si la envidia fuera tiña Entonces, la verdad, ¿a poco no? Sí, sí, sí Ves a alguien, ay, que es con unos zapatos nuevos, que se maquilló, que se ya se hizo liposucción y todo eso Y por abajo del agua, pues se envide Pero yo digo, lo primero es la salud Sí Yo lo que le recomiendo siempre es la salud Porque cuando te da un infarto, cuando te ponen una mano biónica, un pie biónica o lo que sea Estás al borde de la muerte y no sabes Hay muchos que vienen a pedir por su salud, por su mismo enemigo Y también eso castiga ¿También? También, espiritualmente, también, bueno, yo creo mucho en eso Sí No pidas malo y espérate Y espérate, sí Oiga, ¿y cómo es que usted se decide a animarse a trabajar con este lado de la magia, no? Porque muchos no se atreven Fíjate que yo desde niña, en lugar de jugar con unos muñecos, jugaba con un diablo y con mi santa muerte ¿A poco? Diablo de así Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Le llamaba la atención? Viví mucho en el mercado Ajá Con hierbas, con... que también fui a la escuela, ¿verdad? Sí, sí Pero era más mi casa y el mercado que mi casa Claro Valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí El mercado y la escuela, nada más Yo escuchaba todo lo que... Decían Hacía mis abuelas Mi abuela paterna y yo veía que la velita y que parque el hombre Ajá, veía todo Sí, todo Y escuchaba, ¿no? Sí, sí Y yo... Dicen que no, pero hay que tener cuidado con los niños y las niñas Porque todo aprendemos Todo, son esponjas Sí, sí, sí Están así mirando, pero mire, están asimilando Todo Oye, ¿y a usted le ha tocado ver cuestiones como en ese sentido de los karmas que caen? ¿Le ha tocado ver cosas fuertes en ese sentido? Sí ¿Y qué siente? ¿O ya no siente mucho? ¿Ya pasó mucho tiempo que lo hace? No, no debes de arrepentirte de lo que pasó, lo que haya pasado Porque a veces es justicia lo que te están haciendo, ¿no? ¿Quién llevas esto? Y a los ahijados o a las ahijadas que vienen a recurrir Ajá Es fuerte, ¿no? Es fuerte Sí A ver, pactamos con Satanás y la Santa Muerte Cuidado con lo que toman Cuidado con lo que comen Y cuidado con lo que cogen, ¿eh? También Coger de esto y del otro Porque también ahí hay mañas Te pactamos con Satanás y con la Santa Muerte Aquí sí practicamos brujería, somos 100% brujos Lucero Agacán Eso es muy interesante Y nos dejan anonadados Yo sí había escuchado esas cuestiones de que, por ejemplo Perdón, querido seguidor Pero si a mí me regalan comida, no la tomo Porque mi mamá hace muchos años me comentó que luego por la comida Te pueden hacer como embrujamientos, ese tipo de cuestiones Y yo no entro que son peras y son manzanas Prefiero no hacerlo, ¿no? Ya no por la creencia, sino por la duda De que sí, sí, ¿pa' qué me arriesgo? Cuestiones así que uno ni siquiera sabe y no se imagina Entonces, no me regales bocadillos, bebé Probablemente no se los coma o se los coma el Paps Te chingaste el Paps Mala onda por el Paps Eso de cuidado con quién te echas ¿A poco te puedes encantar el nepe? La cucaleta Te puedes encantar la cucaleta y el nepe Eso, o sea, también las velas de formas estuvieron... ¡Wow! ¿Cómo es tu nombre? Karina Karina, ¿hace cuánto trabajas aquí? Pues mira, esta es la tercera generación Desde muy chiquita yo estoy aquí Nosotros manejamos básicamente magia blanca Hacemos amarras, rituales, endulzamientos, obligaciones Y hacemos exorcismos Quitamos muertos de obscuridad Sacamos todo lo malo ¿Haces exorcismos? ¿Como cuántos exorcismos llevas? No, bastantes Lo mío es eso Lo fuerte es eso Ayudar a la gente Sí, pues me tardo hasta una semana para recuperarme Para estar aquí tienes que tener bien plantados los pies Y tienes que tener la fuerza, la energía, el poder Y sobre todo la fe Para poder ayudar a la gente Porque hay gente que les da miedo Y el miedo alimenta a sus muertos de obscuridad ¿Cómo le haces para no tener miedo? Cuando yo empecé en esto Nos llevaban a las montañas, al panteón Íbamos a las cuevas, al bosque Todo eso en la madrugada Al río, a la manigua A muchos lugares Y pues ya te va quitando el miedo De repente ves las bolas de fuego Que son las brujas De repente ya nos dijeron Ahí viene la llorona Y te tenías que regresar O sea, muchas cosas Una vez entramos al panteón Y ya no nos dejaban salir Tuvimos que hacer una ofrenda Y encontramos la salida O sea, muchas cosas así nos han pasado Nosotros tenemos la idea del exorcismo De las películas, ¿no? De que ya se trepó a la pared ¿Eso pasa en la vida real? Puede pasar Pero lo más fuerte que me pasó Es de que la persona ya se estaba convulsionando Otra persona ya se le estaba agilizando el corazón O sea, no creas que es cualquier cosa Son cosas muy, muy, muy fuertes ¿Alguna vez has hecho otro tipo de magia? ¿Magia negra de alguna etapa? Hemos quitado magia negra Sí podemos hacer magia negra cuando es necesario Pero si no lo puedes hacer, no lo hagas Porque eso sí es como más fuerte Es un karma No hagas lo que no quieras que te hagan Cuando es necesario quitarla, la quitamos Pero si es muy necesario hacerlo por alguien Que ya te está fastidiando mucho, lo haces Pides permiso Y si te dan permiso, adelante Bueno No hay que baje un muerto A que suba un discípulo ¿Cómo te proteges? Con ceremonias especiales Por ejemplo, para dedicarse a esto ¿Tú crees que se debe tener algún tipo de don? Mucha gente tiene el don Mucha gente ni sabe Quieren hacerle al mago o a la bruja Hay mucho charlatán Al final, cada quien va a tener su pago Tarde que temprano Por eso hay que hacer bien las cosas ¿Eso que dices que de pronto Agarra algún morrito la moda Y empiezan a hacer rituales que de pronto Por ejemplo, hay chavos que aquí llegan Chavitos de secundaria Y quieren comprar la guija Y se la llevan Y ya después, como a los 20 días Llegan así con ojeras y todo Y es porque abrieron portales Y se les meten muertos Por eso se les dice desde un principio No puedes jugar con esas energías Varias personas se han traído testimonios De que les esconden las cosas De que ya después no pueden dormir Que se oyen ruidos Que ven sombras Pero es porque abren portales Por eso hay que tener cuidado En todo esto Cuando juegas la guija Tienes que estar con una persona Que de verdad sepa Porque al momento que se abre el portal Salen los muertos Y después como los regresas Si no sabes Te van a estar molestando Todo esto que ves aquí A ellos Todo esto que está aquí La bruja Todo esto Ellos todos Toman vida O sea, el que está ahí Es un elfo Él la primera vez que nos lo trajeron Normal Y al otro día Sus zapatitos los tenía desgastados Porque realmente toman vida Como Toy Story Exacto Entonces Sí Por eso hay que tenerle mucho respeto Y la gente a veces los compra sin saber Pero ellos toman vida Hay unos que son para el amor Para el dinero Para la suerte Como para la protección Por ejemplo La brujita también te protege Los indios son protectores O sea, hay para todo Te voy a decir algo ¿Qué mueve la fe? Montañas, ¿no? Si tú tienes fe Que vas a mover todo Aquí así prendes una velita Si lo haces con fe Te va a funcionar Y viene gente muy escéptica conmigo ¿Y sabes por qué les funciona? Porque cuenta mucho la fe Con la que uno les prepara las cosas Los judíos Tienen prohibido venir a esto Han venido judíos conmigo Han venido todo tipo de gente conmigo A pues ahora sí que a limpiarse Figueroa, ¿qué era? Él era de la masonería Y él vino una vez conmigo a limpiarse Entonces la gente no tiene maldad No tiene brujería ¿Sabes qué tienen? El corazón negro Porque son envidiosos Son como que muy así de orgullosos Muy posesivos Muy egoístas Todo eso va acumulando una energía negativa Se genera un campo energético negativo Por eso cuando vienen aquí Se les hace una limpia Se les abre su camino Se les cierra su campo energético Se les limpia su aura y sus chakras Aparte de una limpia Si alguna de las personas que nos está viendo Se siente así como que dice Soy envidioso Pueden venir para que les haga un ritual Los puedo endulzar Hay endulzamientos que se vienen en un frasquito Y tú das de cuenta que hay frasquitos como estos con la miel Y aquí endulzamos Metemos el nombre de la persona Y la foto Y con eso se endulza Se tiene que agitar ese frasco Y con una campana invocas el espíritu de la persona Para que puedas jalar su buena energía y su buena vibra Oye, y esto de los amarres Yo había escuchado que puedes como mandar en la cabeza de la persona Pero no en su corazón Sí, exactamente Aquí nadie te va a hacer un amarre para que se enamore de ti la persona Podemos endulzarlo, dominarlo y doblegarlo Y es mentira que cuando alguien te dice Ay, se va a enamorar de ti No, eso no existe Existen muchas cosas para que pienses en ti Para que sueñe contigo Para que sexualmente quiera estar contigo Pero para que se enamore no Te voy a regalar tantito de esto Ponte Huélelo y frótate Esas son feromonas puras y naturales Si tú vas a una fiesta Voy a ser altamente atractiva Ahorita que salgas te van a voltear a ver Tanto hombres como mujeres Ya no vas a ser tan normal Ahorita que salgas Si vas a una fiesta te sacan a bailar ¿Sí? Con este sales O sea, si estás soltera con este sales Porque crees que viene mucha gente buscando Amanza guapos, amanza guapas Yo domino a mi hombre, yo domino a mi mujer Atrapa a hombre, atrapa a mujer Huelen muy rico esas feromonas Le invitamos a las personas que nos sigan en las redes sociales Como Karina Witch Les regalo una consulta gratis Por vía Whatsapp Ah, ok ¿En TikTok tienes Instagram? No, tengo Instagram Tengo el Face y el YouTube Ah, pues aquí no están apareciendo Porque si quieren su consulta gratis Aunque no lo creas La gente ha venido conmigo de muy lejos Vienen de Rusia De Bangladesh De España Vienen de Italia De Dubai Ven todo lo que les hago Y realmente les funciona ¿Cómo te llamas? Brandon García Brandon, ¿no sé cuánto trabajas aquí? Ya llevo aquí trabajando ya 5 años Laburando ¿Cuántos años tienes? ¿Te ves bien joven? Yo tengo 22 Ah, entonces no le atiné mal ¿Siempre has sido como creyente de este tipo de situaciones? Sí Sí, porque pertenezco a la religión yoruba Que es la regla de 8 Coloquialmente llamado la santería ¿Cómo fue que llega a ti la santería? Porque, bueno, yo desde pequeño Yo nací en esto Mis padres igual son religiosos Mi familia Entonces fue como un acercamiento normal Porque yo nací en esto Ya yo ya sabía lo que iba a hacer Así es ¿Qué tipo de trabajos tú haces? Aquí lo más sencillo y común que puedes encontrar Son las limpias Lectura de cartas Y preparación de velador De ahí en fuera ya son los otros Que son dichosos amarres Endolzamientos Cuestiones de trabajos como Pongámoslo así como blanco y negro ¿Tú haces de los dos? Sí ¿También haces magia negra? Sí, pero es complicado ¿Sabes? Porque todo al final de cuentas Todo se regresa Todo es una cuestión karmática Y al final de cuentas Si tú lo haces Es porque Estás cobrando muy bien Porque sabes lo que viene después O sabes que es una buena causa Porque por medio Cuando tú aceptas hacer un trabajo negro Tú ya consultaste Y ya sabes lo que hay detrás Y tú sabrás Si es bueno o no O solamente es como Te está engañando Porque quieren algo a su conveniencia Por un capricho Al final de cuentas Siempre debe haber un equilibrio Yo procuro hacer cuestiones Como más blancas ¿Sabes? Cuestiones para la salud Para el trabajo La unión de la pareja Cosas por el estilo Pero digamos que Si podrías hacer uno negro Si hay buena lana Y de un buen motivo Sí, tendría que ser un buen motivo Los trabajos negros Ya son cuestiones más o menos Como por ejemplo Este gente que llega Disputas sobre una casa Un terreno Cuestiones que quiere a lo mejor ¿No? Coloquialmente llamado Que quieren por medio de ese trabajo Tener su posesión Tampoco son casas muy extremistas Como el grado de llegar a matar a alguien ¿No? Solamente son cuestiones de energía Todo esto se maneja en energía En oraciones En velación Oye, ¿qué tan común es eso De que vengan las familias A pelearse por un terreno? Sí, sí Es muy común Más de lo que crees ¿Por qué? Porque son gente Que empiezan por roces Discusiones Empiezan a agrandarse Sí, claro O padres Gente que falleció Y que cuando se enteraron Ya era la amante La mamá Cuestiones así por el estilo Más o menos Entonces es muy común Las peleas de familia Sí, de pareja De familia Hijos Todo eso va generalizado Tú viendo todo esto De cómo se pelean las familias ¿No te hace ser un poco desconfiado Con tus primos O con tus tíos? No, porque este Digo, bueno, gracias a Dios Tengo la dicha De que este Solamente somos dos hermanos Yo y otra persona Todo está en regla Todo hay papeles Digo, o sea, no es Cuesta del otro mundo Ok, entonces es súper buen Consejo tener testamento Para que no haya pataletas Después Así es Todo estipulado Todo debe estar bien estipulado ¿Eso te genera algún tipo de karma? Hablando de karma Pelearte con un familiar Sí, porque al final de cuentas Si tu familiar Es este Su nombre lo dices Familia es de tu núcleo Familiar Lleva cuestión sanguínea Ajá Un trabajo negro para una persona De tu familiar Es más gramático Que para una persona Que no es de tu familia Sí, claro ¿Cómo es su nombre? Me llamo Santa Santa ¿Ese es su nombre? Es mi nombre ¿Hace cuánto trabaja usted aquí? Pues yo ya tengo aquí 35 años Mis papás, mis abuelos Ya se dedican a todo esto Entonces ya viene de generación Todo esto Hay mucha gente escéptica Que no cree nada de esto ¿No? Pero ahí el bien y ahí el mal Entonces todo esto funciona Para hacer cosas buenas Tenemos malas energías Una limpia Para que nos abra caminos también Nos quite toda esa sal Que podemos traer Si tú tienes trabajo Un buen trabajo Te están envidiando Y ya te empiezas a pelear Con los compañeros No te rinde tu dinero Tu dinero se empieza a escasear Muy rápido Si tenías 200 pesos Y decías Me alcanza para desayunar Comer y cenar Ahora ya no me alcanza Ni para la comida Ajá Porque se te va Lo van absorbiendo Las malas energías Digamos que eso Eso aunque Digamos que nos estuviera viendo Alguien escéptico Ajá También funciona También funciona Sí porque a los escépticos Dicen Hay muchos escépticos Que han venido aquí Que dicen No creo pero voy a hacer A ver qué Porque ya fui a ver al doctor Y nomás no me compongo Del estómago Ya fui a ver al doctor Y me duele la cabeza Entonces también viene Porque ven que sí funciona ¿Con una sola envidia O que una persona Muy, muy, muy Que una de la familia Por ejemplo Que tu misma hermana Que tu cuñada Sea la que te esté envidiando Y sea que te dé más rápido Los chismes provocan Que termine tu relación Ajá Que te digan Ah y la vimos que platicaba Mucho con el de la tienda Cuando haces Años tengo de hablarle Al de la tienda Y nunca había tenido un problema Ahora me está causando Ese problema con mi novia Órale Sí Eso está muy loco Y usted digamos ¿Qué trabajos hace aquí? Aquí le hacemos Trabajos de limpias Como te digo Para abrir caminos Para el dinero Para salud Para el dinero Y sobre todo Para el amor Hay quien ocupa La Santa Muerte Para bien Para protección Pero hay quien la ocupa También para hacer daño Oye y de los colores Ustedes podrían explicarnos Un poco Porque ya ve que está La negra La blanca La dorada La blanca Te sirve Que es para salud La dorada Te sirve Que es para el dinero La roja Que te sirve Que es para el amor La de dólar Que es para el dinero También La verde Que es para que no Te falte el trabajo Y la de siete colores Pues que lleva todo Lo que necesitas Amor, dinero, salud Bienestar, trabajo, estudio Un buen mix Sí, de una vez Por eso trae los siete colores Sí, a lo mejor Somos una persona Que no decimos Bueno, no quiero poner Una veladora Ni nada de eso Pero sentimos Una mala vibra ¿Cómo podríamos protegernos? Hay que poner Todo lo natural Flores Puedes poner Puedes regar una loción Puedes poner un spray Algo que genere armonía Para que limpies el lugar A veces luego a mí me han dicho Pone un vaso con sal El vaso con sal Te va a absorber Todas las malas energías También Ajá Eso es lo que va a absorber Y los huevos ¿Eso también es bueno? También los huevos Los huevos son limpias Para que tú te limpies Ya depende de cómo salga el huevo Es como vas Vas recogiendo todo lo malo Una vez a mí me limpiaron Con un huevo Y le juro que salió Como una bruja Pero haga de cuenta Que era como una mujer Que estaba así Y señalaba Y ya dije Ay, qué miedo ¿Qué es esto? Y ya no supe ni qué hacer O sea, me limpié Y ya no supe qué hacer Sí, porque muchas veces No sabes y en vez de limpiarte Remueves las energías Y más mal te va Por eso tienes que ir Con alguien experto Para que te lo quite O limpiarte y tirarlo Porque si no lo sabes leer Mismo te dejas tú el daño Ajá, lo vi Dije, ay, qué mal Y ya te dio más miedo ¿Sí? Ahí se Los Que hace el huevo Es natural Te va limpiando Entonces ahí se va formando La figura de la persona Que te está envidiando O lo que te está haciendo daño Ok Entonces digamos Usted lo hubiera leído eso Como una envidia Como una envidia, sí Alguien que Que tienes del pasado Que dice ¿Cómo tan joven? Y estás triunfando ¿Cómo que tienes suerte? Y yo ya llevo años aquí Y no puedo triunfar Eso es lo que pasa Alguien Oh Está hablando del trabajo Te está señalando Sí, estaba señalando así Sí, te está señalando Porque te está diciendo Me caes mal tú Tú eres la que me haces daño ¿Sí? O sea, ya tantos años Que he trabajado Y nunca he tenido ese éxito Por eso dice ¿Cómo tú? Ok Ay, de haber sabido todo esto Lo hubiera traído Por lo menos la foto Sí, para verla Para verla Entonces, o sea Hay que hacerse su limpia con huevo Pero si la neta no sabes Mejor ni la muevas Mejor ni la muevas Porque en vez de que te lo limpies Te lo riegas Y te lo quedas otra vez Ok Tienes que ir con alguien experto Que realmente te lo limpie Te lo quite Y no te lo deje ¿Una limpia normal Como qué costo tiene aproximadamente? Una limpia te vale 200 pesos Ah, no es muy cara Se hacen con hierba Se hacen con huevo Y con tu spray ¿Y aquí ustedes Si abren el huevo ¿O lo mantienen cerrado? No, lo mantenemos cerrado Porque precisamente Luego no sabemos Solamente que venga muy mal la persona Si se le muestra Pero por lo regular no Si de por sí viene espantada Más se espanta Y más recoge lo mal Entonces, sí Se embolsa y se tira Me gustaría que me contaras Si en tu familia Son creyentes de todo esto Y si has vivido Una situación fuera de lo común Alguna situación paranormal Quizás algo que requiere una limpia Si te animarías a hacerlo Si ya lo has hecho Todo esto para mí Me resulta muy interesante Sobre todo por ver La diversidad de creencias Que hay en nuestro México ¿No? Y es eso Son pues cuestiones Que uno elige personalmente Religión católica, cristiana Santa muerte Como sea Pero también pues Darle voz a esto Porque yo alguna vez Escuché un dicho que decía Como que Te le dices Ay, pues yo no creo en la brujería ¿No? Pero las personas que la hacen Pues como ya escuchamos No se necesita A veces que tú creas Y creo que es importante Que todos sepamos esto Porque aparte son cosas Como ancestrales también O sea Chamanes Todo ese tipo de cuestiones Está en nuestra historia La herbolaria Y todo esto Entonces es interesante Ver cómo evoluciona Qué cosas han sucedido Desde que empezó todo esto De la herbolaria Y los rituales Que nosotros mismos Que está en nuestra cultura Y pues si llegaste A esta parte del video Por favor deja el hashtag Hashtag Vela de Nepe Y pues yo la verdad Es que Tú no dicen que aquí Se siente mal la vibra Yo no sentí eso Yo no sentí ver la vibra En el mercado Ni afuera Ni nada No nos fuimos para atrás Pero por lo menos aquí La verdad Muchas personas muy amables Y se les agradece mucho Y pues espero que te haya gustado Este video Yo soy Eva María Beristain Y nos vemos en el siguiente